Música Cocina fácil, rica y saludable. Así es Royal Prestige. Hoy vamos a preparar tilapia, lajo y arroz guapo. Agrego agua a mi olla Royal Prestige. Tapo con la válvula redíter abierta a temperatura media alta hasta que la válvula cinta. Agrego el arroz, sal al gusto y mezclo. Tapo, cierro la válvula y cocino por 15 minutos. En mi olla roja el Prestige, el arroz se hace con poca agua y sin una bota de aceite. Y el resultado es maravilloso. Para la tilapia verifico que mi versión roja el Prestige y es pequeño. Añado la cebolla, el ajo, doro por dos minutos mezclando con sal semeja. Coloco los filetes sazonados. Sobre ellos los tomates, las hojas de espinata y el jugo de limón. Tapo. Bajo la temperatura a media. Cocino durante 7 minutos con la válvula redíter cerrada. Las ollas Royal Prestige son de hacer inoxidable a grado quirúrgico que aseguran una cocción uniforme y rápida. Fácil, rico y saludable. Abre de la puerta a Royal Prestige. Abre de la puerta a Royal Prestige.